Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, desde el otro día que fui al mercado, me gustó este pequeñín. Se los enseñé y les dije de qué se trataba. Es un pequeño ángel Rock Beauty, Holocantus Tricolor. La verdad es que un pez difícil de tener, un pez para gente que se considera no tan novato. Bueno, este pececito, Holocantus Tricolor, un pez bastante común en las aguas del Atlántico, que incluye el Golfo de México, el Caribe, desde Florida hasta Brasil. Que de adulto va a ser así, que va a ser bastante grande de adulto, y que los adultos que capturan están acostumbrados a comer solamente esponjas. Entonces son casi imposibles de alimentar. Pero, pero, si logramos conseguir un juvenil o un pequeño que se acostumbre poco a poco a comer alimento de acuario, podría haber alguna posibilidad. Entonces, la verdad es que sí me gusta mucho, es un ángel que me gusta mucho. Vean el tamaño comparado al payaso. Vean un animal de unos 35 o 40 centímetros, bastante grande, que si tengo suerte y todo sale bien, pues va a ser muy grande. Y entonces, dos juveniles tienen un punto negro sobre el fondo amarillo, y conforme van creciendo se va haciendo mucho más negro el pez. La mitad termina siendo amarillo y la mitad negro. Aquí donde estaba ese, pusieron este ángel reina bebé, que también está muy bonito. Pero ese ya creo que se lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, bueno, donde estaba ese, lo cambiaron, pero seguía siendo el mismo pez. Este ángel reina bebé está bien bonito. Entonces lo pusieron una pecera abajo, y estaba con estos otros pecillos. Lo que hicimos fue pedirles que les dieran de comer. Y son peces que ya tienen una semana en México. Tampoco es que tengan muchísimo, como les decía, que tendremos que acostumbrar a comer alimento para peces. Ya están acostumbrados a comer en el mar, muchas cosas. Tendríamos que acostumbrarlos a los alimentos del acuario, que serían hojuelas, pellets, algo de alimento congelado. Y tenían varios, tenían varios de los Rock Beauties pequeños. Este es un poquito más grande que el que estaba allá abajo. Miren, el hojuel francés también pequeñito. Hay muchos peces pequeñitos, la verdad es que sí se ven bonitos, así tan pequeños. Y son peces que van a crecer mucho. Pero bueno, pues, últimamente acuérdense que tengo un acuario como para tener peces que crezcan. Entonces, lo tenía todo abandonado, pero ya lo estoy echando a andar. A ver si no me meto en una bronca. Acá había otro, un poquito más grande. Y les dimos de comer a los tres, o les dieron de comer a los tres, artemia. No alimento seco, artemia. De los tres, ninguno picó, más que el de hasta abajo, el chiquito, que fue el que me traje. Ese comió las artemias. Entonces, vamos a darle un intento en casa y veamos a ver qué pasa. Aprovechando, les quiero recordar que en la página de nosotros tenemos en venta algunos peces marinos. Pero, pero, yo no los crío ni nada. O sea, yo voy y los compro y los compro probablemente en el Morelos o con los importadores, como ustedes lo harían. Lo único que pasa es que yo los cuarenteno. Lo acostumbro a comer, veo que estén sanos y luego se los vendo. Obviamente, el precio tiene que variar a comprarlos en el Morelos, ¿no? O sea, pueden ir a comprar en el Morelos y a lo mejor de cinco se les mueren tres. Y a mí también. Pero los dos que quedan, esos ya se los puedo vender sanos, comiendo y bien. Obviamente, pues vamos a tener que cobrar, no lo de los cinco, pero sí vamos a tener que cobrar un poco más. Entonces, es bien importante que el que nos quiera comprar peces, entienda que nuestros peces van a estar cuarentenados. Van a estar ya listos para entregarse. Si ustedes me van y me piden uno de estos, yo no tengo uno de estos ahí. Ahorita sí tengo este, pero normalmente no tengo guardados como para ver quién quiere uno. Sino que simplemente voy, lo consigo, vemos el que coma mejor, el que esté en mejores condiciones. Lo conseguimos, a lo mejor lo cuarentenamos una semana o dos semanas y luego se los vendo. Si ese pez se muere, si ese pez se me muere a mí, pues ustedes no pagan nada, ¿no? Ya les conseguiré otro o veremos a ver qué hacemos. Pero así es como está la situación de la venta de peces marinos en la página. No hay peces en existencia, salvo los payasos, es lo único que hay en existencia. Todo lo demás que compren o que nos pidan, lo vamos a ir a conseguir, lo vamos a tratar de cuarentenar, lo vamos a alimentar, acostumbrar a comer y se los vamos a pasar sal, ¿no? Por eso, como les decía, tengo este acuario y aquí se me hace que voy a empezar. Iba a meter corales, ya tengo hasta la lámpara para corales y todo, pero no sé, creo que voy a terminar metiendo peces y peces grandes. Si este Rock Beauty vive, pues va a terminar aquí, el ángel francés va a terminar aquí. Entonces esos peces no creo que sean lo mejor para Recife. Entonces, a lo mejor lo que voy a hacer es meter unas anémonas, meter más payasos. Hay que sacar la pareja de marrones porque esos no dejan entrar a nadie y le pegan a todos. Aunque sea un acuario muy grande, son 3 metros por 75 por 75, esos marrones dominan el acuario en cuanto a payasos, le pegan a todos. Pero este lo vamos a tener en una pecera aparte, lo vamos a cuarentenar unos días, lo vamos a acostumbrar a comer, vamos a ver que no tenga enfermedades y después ya lo podríamos añadir al acuario principal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que hacemos con todos los peces que nos piden. Nos vemos en otro video más.